En mi clase hay ocho personas rubias que representan cuatro quinceavos de la clase. ¿Cuántas personas hay en total? El primero que hemos hecho es calcular la fracción. Luego hemos calculado la parte y ahora vamos a calcular el total. Hay en total. Si para calcular la parte tenías que multiplicar por la fracción el número, para calcular el total tienes que multiplicar el número por la inversa de la fracción. Ojo cuidado, vamos a poner la inversa de la fracción por el número. Esto sería quince por ocho, ciento veinte entre cuatro, que son treinta personas. Y ahora, para que lo entiendas, yo tengo en la clase ocho personas rubias, ¿vale? Que representan cuatro partes de quince. Entonces, si tengo cuatro partes de quince y cada parte son... Y estas cuatro partes son ocho personas, ¿cuántas personas hay en cada parte? Dos, ¿no? Como tengo quince grupos de dos personas, en total tendré... Treinta personas, ¿vale? Este es el total de personas que hay en cuatro partes. Hay dos personas por parte, si en total tengo quince partes, o he dividido la clase en quince equipos, En total hay quince equipos, por dos personas que tiene cada equipo, treinta personas. ¿Ves que es el mismo problema? Hemos hecho tres veces el mismo problema.